No le pido camiso a un plié de césped para poner el otro, ¿verdad, Magui? Nada más cambio de frente. ¡Ya! Hace justo una década, una vieja casona de la colonia Condesa comenzó a albergar un proyecto teatral. Tras diversos obstáculos, entre ellos el uso de suelo que facilitaba la instalación de restaurantes y bares en la zona, pero no de espacios culturales, nació el círculo teatral. No importa que traspases aquí a Pedro, Pedro no existe. Y ahorita nos hemos lanzado también, después de estos 10 años, a una aventura que para nosotros no tiene precedente y que tiene que ver con el estar funcionando en los dos espacios casi diariamente. En el espacio de abajo tendremos, sí, de lunes a domingo obra de teatro, y en el espacio de arriba casi está lleno también de lunes a domingo, lo que significaría cerca de 14 obras a la semana, algo que ningún espacio en la Ciudad de México no tiene. A 10 años de su apertura, el círculo teatral es un espacio autosustentable que, sin embargo, no ha estado exento de crisis. Debo reconocer también que hemos tenido nosotros apoyos que han sido importantes para poder mantener en estos 10 años el espacio. Uno de ellos fue con una culta, con la maestra Consuelo Sáizar, que en un momento dado ella se percató de cómo estaba el espacio en una situación de mucho riesgo y nos dieron un apoyo que fue muy importante para poder sostenernos en ese momento. Y ha habido también algún tipo de apoyo por parte de la Secretaría de Cultura. El círculo teatral hace honor a su nombre, pues además de ser un espacio para las artes escénicas, se ha consolidado con clases de actuación, cafetería, galería y espacio para otras actividades culturales. Y luego viene la otra parte que a mí me encanta y me fascina, que son los alumnos que están por egresar o ya egresados de aquí del círculo teatral, en donde ellos mismos se les da la responsabilidad de montar su escenografía, aunque están apoyados por elementos profesionales en escenografía e iluminación, pero ellos mismos hacen su montaje. En esta primera década de existencia, el círculo teatral celebra con una amplia programación que usted puede consultar en el sitio electrónico www.elcirculoteatral.org. Yo no tengo la culpa de que te hayas encaprichado conmigo. Noticias 22, Víctor Gaspar.